25 de diciembre Es la Navidad 25 de diciembre Es la Navidad Soy un pobre niño que no tengo a nadie en esta Navidad Soy un campesino, no tengo hermanos ni con quien jugar ¡Aleluya, aleluya! ¡Que viva la Navidad! ¡Oye, canta! ¡Alvídate! ¡Viva la Navidad! Navidad es pobre, feliz Navidad Soy un campesino que no tengo a nadie en esta Navidad Soy un negro pobre, no tengo hermanos ni con quien jugar ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! El rey Cholo va a llegar El rey blanco va a llegar El rey negro va a llegar A ver al niño Jesús, oh Jesús El rey Cholo va a llegar El rey blanco va a llegar El rey negro va a llegar A ver al niño Jesús, oh Jesús ¡Viva la Navidad! El rey Cholo va a llegar La Navidad es pobre, feliz Navidad Alegre Navidad Navidad del pobre Feliz Navidad Soy un cantecito Que no tengo a nadie En esa Navidad Soy un pobre negro No tengo hermanos Ni con quien jugar ¡Dice! ¡Otra vez! El rey solo va a llevar El rey blanco va a llevar El rey negro va a llevar A ver al niño Jesús ¡O Jesús! El rey solo va a llevar El rey blanco va a llevar El rey negro va a llevar A ver al niño Jesús ¡O Jesús! El rey solo va a llevar El rey blanco va a llevar El rey negro va a llevar A ver al niño Jesús ¡O Jesús! El rey solo va a llevar Gracias por ver el video.